¡Bienvenidos al canal señores! Pues dos vídeos de plantillas Primero voy a subir la que estáis viendo hoy, la Liga Santander Y si llegáis a los likes, que van a ser mil likes Os subiré automáticamente la Liga Santa... No, la Premier, perdón, que la Liga Santander es del vídeo que estoy subiendo ahora, ¿vale? Si llegamos a los likes, a los mil likes Subiré automáticamente el siguiente vídeo de plantillas de la Liga, de la Premier, ¿vale? Mañana pues subiré de la Serie A o de la Bundesliga Y bueno, ya veréis si subo de la Serie A, ¿vale? O sea, de la Ligue 1, de la Liga francesa, ya veréis Así que nada, comenzamos con la Liga Santander Que la verdad, este año pinta bastante, bastante bien Con jugadores bastante chetados Y creo que bastante, bastante baratos Obviamente aún no sabemos los precios exactos Pero viendo sus estadísticas y sus medias Pues pensamos que tampoco llegarán a ser tan caros al principio Como podrán llegar a ser otros jugadores Pero ya sabéis que al principio, pues bueno Jugadores que a lo largo del juego costarán 900 monedas, 600 monedas Pues al principio, pues estarán a 1.000, 1.500 Pero para eso, para el principio, son baratos Y además, bastante chetados Así que empezamos por la portería Es el portero de Valencia, neto Con 80 de valoración 86 de reflejos 80, bueno, está en inglés, tío Que no sé 80, 74, 83, 53 Y de posicionamiento, 74 Neto, yo creo que un portero bastante interesante Para empezar con esta Liga Santander Vamos al lateral izquierdo Que está Jaume Costa Con 83 de ritmo 74 de regate 76 de defensa 72 de físico Y 71 de pase Un lateral izquierdo bastante equilibrado En todas sus estadísticas Con buena defensa para hacer un lateral Y un ritmo bastante aceptable Ahora pasamos al lateral derecho Que es un lateral derecho muy, muy chetado Mitchell Macedo con 76 de media Con 87 de ritmo 87 de ritmo Un ritmo Vaya Mejor que Carvajal Que yo creo que va a ser mucho más caro Y este Mitchell Macedo con el 77 de ritmo Va a ser una bala por esa banda derecha 73 de regate 70 de defensa 80 de físico Ojo también con el 80 de físico El pase Bueno 67 Tampoco está tan mal Pero bueno Podría estar un poquito mejor Pasamos ahora a los centrales Que Nacho Fernández Por favor Qué chitada lleva Nacho Fernández Yo creo que de este equipo Que os he enseñado Va a ser el segundo más caro ¿Vale? Porque ese 81 de media Ya se va un poquito más Pero tiene una estadística También brutal Es con 76 de ritmo Siendo de central 81 de defensa Y 78 de físico Me encantó el año pasado Nacho Fernández Y este año También pinta Estar rotísimo Pasamos al otro central Con 76 de media Mercado Pero va a tener Un 75 de ritmo Que ya sabéis Que antes era lateral Pero ahora siendo central 75 de ritmo Está Vaya Espectacular 75 de ritmo Estoy leyendo Sus estadísticas Más destacadas ¿Vale? 75 de ritmo 75 de defensa Y 81 de físico Que para un central 81 de físico Compensa bastante Y 75 de defensa Mercado Un central De puta madre Pasamos a Los dos medios centros De transformaciones Son una 4 o 3 3 ¿Vale? Así que No hay MCD ¿Vale? Podemos poner Por ahí a Condovia Si preferéis Una Una formación Con MCD Pero bueno Aquí dos MCs También podéis poner A Condovia En algún Medio centro Pero bueno Porque está sonando Mucho Que Condovia Va a ser mucho ¿Vale? Lo digo por eso Pasamos al MC Pablo Hernández Pablo Hernández Bueno Hernández Lo tengo En todos los FIFA Desde FIFA 2015 O 2016 Desde FIFA 2016 Lo tengo Y es que es un pulmón En el medio campo 71 de ritmo 71 de tiro 75 de pase 79 de físico 79 de regate La defensa un poquito menos Pero es que es un pulmón Y unas estadísticas Muy equilibradas Para ese medio Medio del campo Pasamos a otro del cierta Vas con 80 de media también 75 de ritmo 73 de tiro 80 de pase 79 de regate 66 de defensa 71 de físico También bastante bien Este Vladimir Vaz Del Celta Pasamos al MCO Denis Suárez Que yo creo que A ver Cuando estoy haciendo este vídeo Todavía no han salido Todos los jugadores De la Santander ¿Vale? Y es el jugador Con más estadísticas De MCO Que he podido encontrar Entre los que están disponibles Para que O sea que sepamos Que esas son Sus estadísticas Reales Y medias reales ¿Vale? 80 de valoración Denis Suárez Con 71 de regate De ritmo Perdón 83 de regate 74 de tiro 81 de pase Y 58 de físico Le falta un poquito de físico Pero es que Un MCO Se tiene que destacar En pase Y en regate Para dar pase A los delanteros Para quemar Que también tiene que tener Un tiro aceptable 74 de tiro Está bastante bien Así que yo creo que Denis Suárez Es el MCO Idóneo Para empezar En este FIFA 18 Pasamos A la banda derecha Cristian Tello 77 de ritmo Pero 90 de O sea 77 de media Perdón Pero 90 de ritmo Un ritmo Espectacular Además 70 de tiro 70 de pase Y 80 de regate Me encantó Tello No me acuerdo En que año Pero creo que fue En FIFA 15 Me encantó Y este año Yo creo que va a ir Muy fino Pasamos al extremo izquierdo Que yo creo que Este va a ser El jugador Más caro De esta partida ¿Vale? Porque Gerardo Lufeu Del Barça Viene de nuevo Un ritmo bastante Bueno Yo creo que Va a estar ahí Entre Nacho Fernández Y Delofeu Entre los más caros De esta plantilla Además Un media 82 Que ya se paga Un poquito más De precio Pero bueno 82 de media 93 de ritmo 70 de tiro 75 de pase 87 de regate Ojo con esos 87 de regate No sé cuántas filigreras tendrá Supongo que 4 Pero bueno Y ahora pasamos al Delantero centro Que yo creo que este también va a ser Va a estar ahí Entre Nacho Fernández Delofeu Y Muriel Lo más caro de esta plantilla Porque Muriel Es un chetado todos los años Y este año está la Liga Santander Así que va a estar Un pelín más caro Pero bueno 89 de ritmo 77 de tiro 68 de pase Pero bueno Para un delantero Tiene que tener pase Sí, pero Es lo menos importante 72 de físico Y 83 84, perdón De regate Y esta plantilla Muy equilibrada Bastante Buena De chetados Porque Delofeu Muriel Nacho Fernández Macedo Cristian Tello Pablo Hernández Yo creo que es una plantilla Muy chetada Pero también Además Tenemos Esta Podríamos tener A Rodrigo Porque Rodrigo Ha vuelto a tener Un ritmo Muy bueno este año Como el Rodrigo De FIFA 15 Si os acordáis Ese Rodrigo Iba espectacular Era uno de los chetados Era el musa Del año pasado Del FIFA 17 Así que Rodrigo Con 78 de media Con 91 de ritmo 75 de tiro 70 de pase 68 de físico Y 78 de regate Puede ser también Una alternativa A ese Muriel Así que yo creo Que esta plantilla Va a estar muy chetada Y al principio Va a estar más barata Que comprando Otros jugadores De la Liga Santander Así que nada señores Este es el primer vídeo De plantillas chetadas De este año De Ciudad 18 Y nada más Si llegamos a los 1000 likes Subiré automáticamente La plantilla De la Liga Premier Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo No sé cuándo se habrá alargado El vídeo Espero que no mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.